Ante las movilizaciones realizadas en el estado de Guerrero por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en entrevista vía telefónica el vocero de la sección 22, Mohamed Otaquito Ledo, comentó que el magisterio se caracteriza por ser solidario ante las demandas de la ciudadanía, motivo por el que reiteró seguirán luchando al lado de los familiares de los desaparecidos. Se tiene el apoyo de la sección 22 y que prácticamente como CENTE se va a tener siempre el respaldo político-sindical y en cada una de las actividades que como sección 22 y como CENTE estaremos realizando y de igual manera ante la situación que está prevaleciendo en el estado de Guerrero y exclusivamente en la situación de la exigencia de la presión con vía de los 43 normalistas pues rápidamente fue un gran recibimiento que nos hicieron los compañeros normalistas de la normal de Ayotzinapa y en ese sentido fue un acierto en la movilización de esta marcha caravana. Comentó que durante el evento político-sindical en el estado de Guerrero, los compañeros de Ayotzinapa agradecieron el apoyo incondicional del magisterio oaxaqueño. Referente a la armonización de la reforma educativa en Oaxaca, señaló que si los diputados locales aprueban una iniciativa que no convenga a la sección 22, estos realizarán movilizaciones agresivas en la entidad. Primeramente del alto al terrorismo de estado implementado por el gobierno del Curio Enrique Peña Nieto en contra del normalismo nacional y asimismo de la exigencia de la presión con vía de los compañeros desaparecidos y de igual manera el esclarecimiento de los hechos suscitados el 23 de septiembre. En un momento dado de que se implementara el albazo a partir de la aprobación de una nueva ley estatal de educación, en cuanto a la reforma educativa nosotros estaremos en las condiciones de poder realizar una movilización de mayor contundencia y una movilización de manera masiva. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.